Uno por uno, el imperio quiere controlar las fuentes de energía primaria del mundo entero. Y no descansarán, no descansarán en su afán de buscar el control de las fuentes de energía primaria venezolana. ¿Y ustedes creen que lo logren? Bueno, nosotros estamos aquí para garantizar que esta tierra sagrada, que hoy está mojada por esta agua bendita, sea inexpugnable. Ninguna bota extranjera jamás toque esta tierra sagrada de Venezuela. ¿Ustedes saben que la corrupta clase política que gobierna España, muy corrupta el señor Rajoy, muy corrupto, es el padrino político y el brazo financiero de la derecha fascista venezolana? Sépanlo, el que no lo sabía, son sus padrinos políticos.